Al ser cuestionado sobre el incremento de los materiales de construcción denunciado por comerciantes, constructores e ingenieros, Ito Bisonó aseguró que estos en algún momento retomarán sus niveles y que se están realizando estudios para buscar su normalidad. Bueno, indudablemente que hay y se han registrado algunas alzas en lo commodity, por ejemplo, internacionalmente, y eso se traduce en todas las economías y lo estamos viendo a nivel nacional. Sin embargo, nosotros estamos seguros que en algún momento van a coger sus niveles, los niveles adecuados, se están haciendo los análisis para darle seguimiento a toda la trazabilidad de la producción, de la intermediación, del comercio que está al final. Abordado además sobre el incremento de los precios de los combustibles, indicó que esto obedece a variaciones internacionales en los costos de producción, los cuales serán explicados por medio de videos que se pondrán en circulación. Que de la misma manera que siempre hemos actuado con transparencia, a partir del próximo lunes se van a poner a circular unos videos para explicarles cómo es el proceso de los cálculos. Ahora bien, es bueno también que la población le dé seguimiento en la medida de lo posible a cómo está la economía mundial, a cómo está lo que impacta todos los productos que nosotros importamos, que no dependen solamente de una decisión administrativa. El ministro de Industria y Comercio fue abordado al término del acto encabezado por el presidente Luis Abilader en el Salón Las Cariátiles del Palacio Nacional, en el cual se hicieron reconocimientos a instituciones del Estado por la calidad y prácticas promisorias en el sector público. Edwin de la Cruz, EN Televisión.